Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! María, mírame, María, mírame, María, mírame, María, si tú me miras, Él también te mirará. Buenos días mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente a su programa El Ser Mujer, agradeciendo como siempre el estar con nosotros a través de la 800 AM. Gracias por estar con nosotros en Coinonía Radio. Sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y me da mucho gusto el poder estar con ustedes a través de este programa. Ya que de alguna manera yo estoy aprendiendo, yo estoy poniendo también en práctica esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes y pues me da mucho gusto el poder compartirla. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es maravilloso poder saber qué estrategias usar para poder lograr ese cambio y crecer espiritual y emocionalmente. Lo estamos viendo a través de 10 maneras de crecer espiritual y emocionalmente. Entonces, esto es maravilloso porque sabemos que las diferentes etapas que vamos viviendo, hermanos, a veces hay etapas que no nos gustan. Como ya decíamos sobre esas cuatro estaciones, ahora sí, incluyendo cuatro estaciones del alma, ¿verdad? Porque vivimos dentro de la espiritualidad de esas cuatro estaciones. Y a veces no nos gusta muy bien ese invierno, ese otoño. Quisiéramos siempre vivir en esa primavera, pero nos damos cuenta que es necesario. Es necesario porque también Jesús vivió la pasión y muerte para poder resucitar al tercer día. Y de esa manera, pues, darnos una vida nueva. Pues bien, vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, que nos otorgue la gracia que necesitamos. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras hacer. Señor, estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Señor. Te doy mi vida, te la entrego, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Es para mí una gran necesidad el darme, el entregarme, con una infinita confianza, porque tú, Dios, eres mi Padre. Y porque eres mi Padre, en esta mañana, quiero poner en tus manos mi vida, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero y lo que necesito. Quiero poner en tus manos mis inquietudes, todas mis preguntas, todas mis dudas. Quiero poner en tus manos, especialmente, aquello que me estoy preguntando, y que solamente tú tienes la respuesta a mis preguntas. Pongo en tus manos, las decisiones que habré de tomar, de manera que solamente sea y se cumpla lo que tú quieres. Por eso, en esos momentos, te entrego también mi voluntad, mi libertad, de manera que en todo se haga y se cumpla tu divina voluntad. Todo esto, Padre, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Gracias. Pues bien, hermanos, el día de ayer estuvimos viendo sobre cómo curar la enfermedad de agradar. Fue el tema que miramos ayer, pero de alguna manera estamos viendo que está muy de la mano el tema que hoy vamos a ver. Se puede decir que es continuación de este tema que miramos curar la enfermedad de agradar. Y miramos que ahora sí muchos de los aspectos, pero jamás vamos a alcanzar a cubrir todos los aspectos, ¿verdad?, en este tema. Y mirábamos muy de cerca, por ejemplo, cuando nosotras, como esposas, tratamos de cumplir con todas las expectativas que habremos de cumplir como esposas. Pero que a veces nos olvidamos de nosotros mismos, pero que a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Y tanto nos olvidamos que también nos descuidamos. Cuando menos lo pensamos es porque ya estamos viviendo en situaciones ya difíciles. Que a veces, hermanos, a veces todo esto te lleva hasta vivir oprimida o en una depresión. Porque te has dado a la tarea de cumplir las expectativas que tenías que cumplir como esposa, a veces como madre, a veces como empleada. No sé, no sé, en todas las áreas en las cuales nosotros nos involucramos o tenemos alguna responsabilidad. Y a veces completamente nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces miramos que a veces caemos por así hasta en esos pozos profundos. ¿Por qué? Porque a veces nos damos todas que a veces hasta nos deniguen, nos humillan. Y a veces ya no sabemos ni cómo vivir bajo esa baja autoestima. Porque nos han pisoteado y nos han pisoteado porque hemos dado el permiso. Porque nosotros mismos a veces nos prestamos a esto. Entonces es por esta razón que necesitamos ahora también aprender a decir solo di no. Solo di no. No, ciertamente nos va a costar trabajo salir de donde nos encontramos. Y solamente Dios con su mano poderosa podrá levantarnos de donde nos encontramos. Y es maravilloso ver a esas mujeres o a esos hombres también levantándose y reconociendo quienes son. Y ya decíamos el día de ayer tocamos parte de lo que fue uno de los temas que nosotros debemos de darnos cuenta de la dignidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Tú heredaste el ser especial por ser quien eres, hijo de Dios, creado de manera excepcional. Y esto parece ser que ni siquiera nosotros lo creemos. Como Dios, como Dios, un Dios tan inmensamente grande y maravilloso, vaya a pensar en mí. Y esto es lo que a veces pensamos cuando estamos, ahora sí, hundidos, hundidos en las diferentes situaciones en las cuales caemos. Esa es tu identidad y tu nombre, es importante para ti mantener tus dedos en tus oídos, para que no oigas las voces que tratan de rebajarte, de criticar o de compararte de una manera desfavorable con otra persona. Y es ahí donde habrá veces que ni siquiera habrá necesidad de hablar, solamente con nuestra actitud. Por eso dice el dicho, las palabras se toman de quien viene. Y entonces, es cierto que de esa manera nosotros vamos a responder. Va a haber momentos en los cuales va a ser necesario hablar con la persona muy seriamente. Pero ya dijimos, las palabras se toman de quien viene. A veces no servirá de nada, pero habrá momentos en los cuales sí es necesario hablar con la otra persona. Y de esta manera hacer notar y resaltar sobre la dignidad de hijos de Dios. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende cuatro ideas. Primera, compañerismo. Dos o más personas se entablan en amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad. Es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz. Es un atributo del Espíritu Santo. Nuevo producto de venta en Koinonía Radio. Vinagreta Koinonía. Ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva. Adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa. Bien llamada, el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta koinonía y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos. 608-3652. Koinonía Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonía. Ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Al mundo de los medios, tienen un papel particular. No solo informan, sino que también forman el espíritu de sus destinatarios. Y por tanto, pueden dar una aportación notable a la educación de los jóvenes. Es importante tener presente que los lazos entre educación y comunicación son muy estrechos. En efecto, la educación se produce mediante la comunicación, que influye positiva o negativamente en la formación de la persona. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos hoy viendo la continuación del tema del día de ayer, que mirábamos precisamente cómo nosotros debemos, en este caso, de curar esa grave enfermedad de agradar a los demás. Y por eso, ahora nos enseña que solamente hay que decir un solo di no. Solo di no. Porque la mayoría de las veces, ahora sí que tratamos a veces de hacer todo lo que nos piden, precisamente por agradar, y a veces muchas personas lo hacen por pena, por no decir que no. Y a veces vemos que a veces llega la persona a un cansancio físico que ya no sabe ni qué hacer. Pero por qué dijiste que sí, es que me da pena, me da pena, por eso dije que sí. Entonces, ahora nos invita a decir, bien, ya es hora de renovar el agrador que hay en ti, cambiarlo y guardarlo para siempre. Usa lo que se llama el metro de la prioridad. Debemos de revisar cuál es la prioridad. Hace unos días compartíamos entre hermanas, unas hermanas de otros movimientos, platicando precisamente sobre el tanto trabajo a veces que hay dentro de la iglesia y que pues hay muchísima gente que puede hacerlo y no lo hace simplemente porque no quiere hacerlo. Entonces, dicen estas hermanas, igual a veces lo decimos, pues alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Entonces, a veces, hermanos, a veces descuidamos nuestras prioridades para hacer lo que a otros les corresponde hacer. Y entonces, ya al final no lo hacemos ni con responsabilidad, ni con amor, ni por amor, simplemente porque alguien lo tiene que hacer. Entonces, cuando las cosas surjan, cuando se hagan exigencia de tu tiempo o aparezcan las emergencias, en lugar de correr locamente y tratar de hacer todo inmediatamente solo para mantener a las personas contentas, Entonces, toma el metro de la prioridad y decide qué debe de hacerse. Conoce qué puedes hacer y hazlo sin sentirte culpable y sin preocuparte de lo que los demás están diciendo y pensando. Para y pregúntate. ¿Estás añadiendo en tu vida más cosas de las que puedes manejar? ¿Qué tan lleno está tu plato? ¿Estás tan lleno que estás abrumado, tensionado y frustrado? Recuerda decir no. No es malo decir no en lo absoluto. Entonces, a veces, ciertamente, de esta manera nos sentimos. Nos sentimos todos tensionados, frustrados, abrumados, porque tenemos tantas cosas encima, en nuestros hombros. Y entonces, a veces, ni siquiera disfrutamos lo que tenemos que hacer, porque ya estamos bien cansados. Comienza a caminar en la casa durante quince minutos, por la mañana y por la noche, diciendo, No, no, no. Acostúmbrate a lo agradable que suena y lo grande que se siente. Hay un sonido maravilloso en ello. Es definitivamente, es el final. Es no. Recuerda el dicho. ¿Qué parte del no, no entiendes? Dilo. Y lo añadas, nada pues, para poderte explicarte a ti mismo. Explícate a ti mismo. No, eso no. No, en este caso, les comentaba de estas tres amigas y hermanas en Jesucristo, que compartíamos a veces que hay tantas tareas que nos abruman. Y entonces, como ven, verdad, a ver, nuestros líderes o nuestros sacerdotes, pues a veces ven que tenemos esa facilidad de hacerlo, o la disponibilidad, o el simple hecho de decir, de decir siempre sí. Y entonces, pues, ¿a quién se lo pedimos? Se lo pedimos a Margarita, que siempre dice que sí. Y ella lo va a hacer. Ella no se va a poder negar. Siempre ella dice que sí. Y entonces, llegamos a una conclusión, ¿verdad? Que ciertamente, hermanos, ya lo hemos dialogado en otros temas, en otra ocasión. Que nosotros, a veces, estamos haciendo las cosas de Dios, pero no estamos haciendo exactamente lo que a nosotros, como hijos de Dios, nos corresponde hacer. Y a veces, dejamos de hacer lo que podríamos hacer, se puede decir, de acuerdo a nuestros zones, de acuerdo a nuestros carismas, de acuerdo a nuestro llamado. Y lo queremos hacer todo. Y entonces, al final, ya no aguantamos más. Y entonces, estamos descuidando lo que verdaderamente debemos de hacer. Y esto era lo que estábamos revisando. Entonces, decíamos, podemos inclusive hacer una especie de árbol genealógico en el cual nosotros podemos ahí poner las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que debo de atender? A veces, a veces, ciertamente, surgen emergencias que a veces no hay ni que pensarlo, hay que hacerlo. Pero, hermanos, aquellas cosas que nos han confiado, pues podemos revisar qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. O, más bien, qué no debo de hacer. Porque a veces, repito, aunque se nos facilite la manera de hacer las cosas, a veces lo que es mi vocación, lo que es mi responsabilidad, lo dejo descobijado. Entonces, por esa razón, necesitamos hacer ese alto en nuestra vida. Y entonces, estas hermanitas compartían que ahora sí las han invitado a hacer tantas cosas que ellas, pues claro, encantadas. Pero también descubrimos a través de alguna manera de discernimiento, hermano, pues hay dones, hay carismas con los cuales podemos ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y entonces, esto fue lo que alcanzamos a ver, de que ahorita, en este tiempo, hay prioridades. Por tanto, yo debo de dejar algunas cosas de las que yo estoy haciendo para dedicarle más tiempo a las que ocupan más prioridad. Y esto es precisamente a lo que nos invita el Señor a través de esta enseñanza. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque a veces ni hacemos bien las cosas, las hacemos medio, las hacemos. Sin ponerle todos los detalles que habríamos que ponerle. Y entonces, pues, un trabajo mal hecho. Por eso hay muchísimas cosas a las que ya debemos de decir no. Yo, en lo personal, cuando me piden algo, que haga algo, a mí no me gusta decir que sí inmediatamente. No me gusta. Porque para empezar, ya he meditado sobre estos puntos. Entonces digo, Señor, ¿esto es lo que quieres que haga? ¿Tú quieres que yo haga esto? Adelante. Si tú me lo estás pidiendo, si tú quieres que yo lo haga, adelante. Pero para esto hay que orarlo. Hay que orarlo. No hay que decir que sí, no más porque sí. Aunque ya lo hemos hablado también, que aunque son las cosas de Dios y son cosas necesarias y son también prioridades. Pero a veces no son mis prioridades. A veces son las prioridades de aquel hermano, de aquella hermana que tiene los zones y los carismas para hacerlo. Pero como en este momento no quiere hacerlo, entonces dice, bueno, pues tengo yo que hacerlo. Y por esta razón a veces nos cansamos, nos fastidiamos. Y entonces dice, ¿cómo que las cosas de Dios fastidian? Pues es que si no las hacemos como debemos de hacerlas, como ya dijimos, con todo nuestro amor. Hacerlo por amor y hacerlo convencida de que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Porque es de acuerdo también a mi vocación y a mis carismas. Entonces, por esa razón, vemos ya con mayor claridad que no todo lo que nos piden que hagamos debemos decir sí. Al contrario. Muchas cosas habrá que decir no. No. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonia Logos. El cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra. Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652. Al celular 664-399-2170. Y entérate como. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística. En tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Muy estimados amigos en Cristo. En la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos. Adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, en frente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Muy bien mis hermanos, estamos viendo hoy sobre este tema. Solo di no. Que debemos de aprender a decir no. No puedes, pero discúlpame. Pero no puedo. No trae caso que te diga que sí y pues no lo voy a hacer. Porque también esto hemos visto en hermanos que a veces les mandan a hacer algo y dicen sí en ese momento, pero no lo hacen. Entonces es mejor decir de una vez no puedo. Y así no estás dando la esperanza de que lo vas a hacer y no buscan a la persona que lo pueda hacer. Entonces, cuando alguien te pregunte, hola, ¿qué piensas acerca de X tema? Di lo que honestamente piensas. Las personas quieren oír lo que tienes para decir. Durante mucho tiempo, los agradadores han guardado sus pensamientos y sentimientos por temor de que sean tildados de ridículos. Los agradadores no han arriesgados y han cambiado sobre cáscaras de huevo por medio de expresar lo que está pensando en su interior. Los sentimientos están dentro, sepultados, pero esperando salir a la superficie. De vez en cuando hacen su aportación. No pueden resistir a ellos para siempre. Persistirán y saldrán en otros comportamientos. Especialmente en lo que es baja autoestima. Que te hace sentir que no eres lo suficientemente bueno para expresar tus pensamientos y hacer que los demás crean y lo acepten. De modo que es mejor apaciguarlos y decirles lo que ellos quieren oír. Pero también señala las fronteras y cuando lo hagas, ellas darán forma a tu vida. Ayudándoles a creer, a crear tiempo para ti, de modo que puedas decir no sin sentirte culpable. Cuando no quieras hacer algo, las fronteras te ayudarán a conservar tu tiempo como un tiempo para ti. Necesitas sentarte y decirte, Estas son las fronteras de mi vida. Prométete no cruzarlas. Continúa recordándote cumplir con los límites que has establecido. Por ejemplo, en deportes, cuando el jugador se sale de los límites, hay una penalización. En el caso del baloncesto, cuando te sales de los límites, debes entregar el balón y al equipo puesto. Lo mismo te sucederá a ti. Una vez que te salgas de los límites, hay un castigo y terminarás perdiendo algo. Podría ser tu tiempo, la paz en tu alma o decir aquello que piensas y sientes profundamente, pero que has guardado. Y nos lo ponen en un ejemplo. Por ejemplo, Annie llevó dentro de su rabia hacia su padre durante años. Siempre solía decir, Sí, señor. No, señor. Lo que usted quiera. Complacía a su padre porque temía si decía algo equivocado. Su papá no la querría. Él me dijo, todo lo que yo quería era que mi papá me quisiera y estuviera feliz con mi carrera. Por lo tanto, empezó a agradar siempre a su padre para ganar su amor. Nunca le expresaba algún sentimiento real, sino que, al contrario, los guardaba dentro. Muy de vez en cuando, dejaba escapar un comentario sarcástico. Andy era la más joven de cuatro hijos. Sus dos hermanos eran profesores, casados y con grandes familiares. Sus hermanos, su hermano mayor estaba terminando su entrenamiento a la marina. Andy era un artista de caricaturas, sumamente talentoso. Pero siempre sentía que su padre pensaba que él no era suficientemente bueno y que, de alguna manera, lo despreciaría. Yo le pregunté, ¿por qué piensas que tu papá piensa así? ¿Le has preguntado acaso? Oh, no, dijo Andy. Solo yo lo pienso. Él siempre se ufana de lo bien que lo está haciendo, Eric, y de lo exigente que es un Navi real. Rara vez he oído de mi padre algunas palabras de aprobación o de reconocimiento a mi trabajo. La madre de Andy siempre le dio sobredosis de alabanza, colgando los lienzos de caricaturas en toda la casa. Pero esto aún no era lo suficientemente bueno para Andy, pues necesitaba oírlo de la boca de su padre. Andy me dijo que recordaría su último año de secundaria, cuando no veía la hora de llegar a su casa para mostrar a su papá su libreta de calificaciones. Todo, ah, y una C, cuando su papá lo miró, preguntó a Andy, ¿qué es esta C en educación física? Andy me contó cuando lo había herido esto. Mi papá no me quiere, dijo. Un día su papá llegó a la casa y preguntó si Andy tenía tiempo para hablar con él. Andy dijo, por supuesto. Su papá le preguntó, ¿me podrías hacer un favor? Por supuesto. Bien, Andy, nuestro club Rotario me ha solicitado que te pida que hables en nuestra convención anual acerca de tu trabajo de caricaturas, para que muchas personas del país lean tu crónica de caricaturas en los periódicos locales. Le dije que me sentía muy contento de pedírselo a mi hijo, porque él es maravilloso en todo lo que hace. ¡Qué honor para mí hacer esto, papá! Replicó Andy. Y luego oyó las palabras que cambiaron su relación. Andy me dijo, supe que tal vez mi padre no había expresado su aprecio por mí, pero ahora lo siento, porque lo siento, no temo perderlo. De modo que ahora tenemos toda clase de conversaciones. Discutimos, bromeamos, nos divertimos juntos. Yo me fui de casa sabiendo que no perderé el respeto de mi padre por mí, por tratar de ganar su amor. Traté de agradar a mi padre y en muchas ocasiones me obstuve de decir lo que quería decir. Ahora me siento mejor, menos vacío, de alegría, que gasté tratando de agradarlo. Entonces, esto, este ejemplo nos deja una gran enseñanza. A veces nosotros estamos dando por hecho lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Y esto sucede con todas las personas. A veces, inclusive, podemos juzgar, podemos criticar, pensando que las demás personas están pensando como yo creo que están pensando. Entonces, por eso es muy importante lo que es la comunicación. Y sobre todo, hermanos, cuando en este, ahora sí, en este proceso nos encontramos personas valiosas para nosotros. Las personas que en este caso nos sirven como brujas, es mejor alejarnos de ellas y no tomar en cuenta. Porque ya dijimos, las palabras se toman de quien vienen. Pero sí, cuidemos a las personas que nos ayudarán en nuestro crecimiento, tanto espiritual como moralmente. Hermanos, esto es maravilloso, el poder ir conociendo nuestro interior. Regresamos enseguida. Sólo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, sólo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinunía presenta, recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno, en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinunía presentó, recetas para una vida mejor. Se parte de nosotros, se amigo de Coinunía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Muy bien, mis hermanos, estamos viendo este tema maravilloso que nos ayudará a tomar decisiones, sobre todo en este caso la decisión de decir no cuando debemos de decir no. Cuando debemos de decir sí, pues hay que decir sí, porque también a veces podemos verlo desde otro ángulo. Por ejemplo, nos encontramos también con muchas personas que tienen miedo al compromiso, muchísimas personas. Y entonces a veces se les pide algún servicio y siempre dicen que no. Porque a veces están ocupados en sus cosas, que sienten además miedo de que lo que van a hacer puede salir mal, o se van a equivocar o no lo van a saber hacer. Mis hermanos, vale la pena enfrentar algunos retos. Entonces, hermanos, también conocemos personas que ahora sí que van pasando cada reto que la vida les ofrece, mis hermanos, como oportunidades para su propio crecimiento. Y todo lo van superando. Esto es maravilloso, encontrarnos con estas personas positivas que dicen, sí se puede, sí se puede. Entonces, claro que nosotros vamos a ver que va a haber algunas cosas de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros talentos, lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Claro que yo no voy a poder hacer lo que hace, por ejemplo, un licenciado, lo que hace una psicóloga. No voy a poder hacer estos retos porque esos retos son para ellos. Pero sí va a haber retos adecuados a mis capacidades. Entonces, podemos, hermanos, enfrentarnos a esos retos. No digamos que no, porque a veces nunca queremos decir que sí. Conocemos personas también que siempre, siempre, siempre andan de un lado para otro, de una iglesia a otra, pero tienen miedo a un compromiso. Y entonces, nada más, como dicen, dicen ellas mismas, para recibir, para recibir. Entonces, recuerda que para recibir hay que dar, para recibir hay que dar. Yo no pudiese estarme alimentando de esta enseñanza si no tuviera que dar esta enseñanza. Entonces, vale la pena, vale la pena enfrentar algunos retos. Entonces, cuando reivindiques tu yo real, genuino y auténtico, necesitas darte la vía libre para decir lo que piensas. Pues los sentimientos que tienes dentro son reales para ti. Cuando actúas en contra de lo que estás sintiendo, el yo real, genuino y auténtico, vive en la oscuridad y el falso yo vive en la luz. Las personas agradadoras atiborran sus sentimientos dentro porque tienen miedo de herir los sentimientos de alguien. También, quita la tapa y expresa lo que estás sintiendo en el momento en que estás experimentando el sentimiento. Ellos no son correctos o equivocadores mortales o inmortales. Simplemente son personas como tú, como yo. Y entonces, es esto también lo que tenemos que enfrentar. Porque a veces no queremos hablar para no comprometernos. Entonces, cuando hay que hablar, hay que hablar, hay que hacerlo. Entonces, piensa positivamente, ya que en la Biblia está escrito, no temas 365 veces, una vez por cada día del año. Usa, no temas, como medicina para luchar contra la enfermedad de agradar. Toma una cada día. Los agradadores temen hablar, ponerse en pie, sobresalir. Si alguien no está de acuerdo con ellos, se derrumban. Pero aunque el miedo gobierne la vida, los agradadores siempre dirán lo que otros quieren oír. Y renunciarán a sus propios pensamientos y opiniones. Entonces, en el lugar de apaciguar y complacer siempre a todos, enfrenta tus temores. Observa a tu alrededor y mira el temor directamente a los ojos. Confía en la voz que está muy dentro de ti. Y al reprimir tus verdaderos pensamientos y sentimientos, te interpretarán como si tuvieras profundidad en tus prioridades. En lugar de decir, estoy aprovechando el viaje, también puede ser palabras del que está colocando una silla del conductor y dirige su vida. De tratar siempre de alejarse de la vida a otras personas. Alégrate, sobre todo, tu propia vida. Descubriendo qué bueno es pensar y sentir por sí mismo sin remordimientos ni disculpas. A veces nos hacemos bolas en nuestra vida porque, hermanos, a veces vamos acumulando tantas cosas, tantos sentimientos, tantas dudas. Y todo esto ciertamente se va uno llenando de culpas, de errores y solo por el miedo a veces de no hablar, por el miedo de no poder decir no. Y todo esto nos va, ahora sí, acumulando en nuestra vida cargas que después es muy difícil deshacernos de ellas. Pero que ya lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir, para Dios todo es posible. Él es el único constructor de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Él es el único que nos puede sanar, que nos puede liberar de estas ataduras que nosotros venimos cargando. Cómo es difícil y doloroso para una persona que va cargando, por ejemplo, con sentimientos de culpa. No se perdona a sí misma. Entonces, pues no puede ser feliz. Hermanos, nuestro Padre, nuestro Creador, quiere lo mejor para nosotros. Nos quiere libres, nos quiere sanos. Y nos quiere como vasos sedientos de esa agua viva que es su amor. Por eso, pues démosle la oportunidad al Señor de que Él vaya transformando nuestras vidas. Sabemos y reconocemos que Él todo lo puede. Y si tú y yo ponemos de nuestra parte, es maravilloso. Esto es lo que Dios necesita. Que pongamos todo lo que está de nuestra parte. Por eso, pues vamos a pedírselo a través de la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, aquí están, Señor, nuestras vidas. Tú conoces, tú conoces nuestro corazón. Y sabes, Señor, todo aquello que venimos cargando. Todas aquellas culpas, todas esas heridas. Que a veces no encontramos ni pies ni cabeza. Hay un gran desequilibrio en nosotros. Pero reconocemos que eres nuestro Padre. Que tú nos has creado a imagen y semejanza. Y que tú quieres transformar nuestras vidas. Padre, en estos momentos depositamos en tus manos divinas nuestro corazón. Pidiéndote tu divina misericordia, Señor, sobre nosotros. De manera, Señor, que podamos ser libres. Y ayudar también a los demás a ser libres. Gracias, Padre, que el Señor les bendiga, les ayude en sus problemas, en sus necesidades y sobre todo para que sean libres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana. Y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Cada latido, Señor, desde mi corazón. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Gracias. 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 ¡Gracias!